como ustedes pueden ver gente ya nosotros acá hemos formateado el teléfono entonces se nos va a llevar a una pantalla principal donde tú puedes conectar comenzar la configuración gente en este caso hay que conectarse a wifi ya que es necesario y acá es donde nos va a dejar un mensajito por a veces que se ha hecho un intento no autorizado vamos en siguiente gente y hay que probar a dónde a qué parte nos lleva y nos vamos a dar cuenta que nos va a llevar a google es aquí donde te va a pedir el pin es como si no hubieras formatear teléfono o te va a pedir tu cuenta de google que sería la que ha estado sincronización anteriormente en este dispositivo que pasa gente y ustedes pueden ver el mensaje que dice que se ha restablecido entonces nosotros tenemos un método para eliminar esa seguridad gente pero cómo vamos a hacer vamos a continuación primero hay que conectarse a red wifi gente para hacer el proceso de conectarse en la red wifi para los que tienen pc o computadora gente hay que descargar el siguiente programa que yo dejaré en la descripción el link para que ustedes puedan hacer el proceso el programita sería samsung frp 2020 entonces como les estaba diciendo gente hay que tener acá el programita que sería samsung frp 2020 en este caso yo les voy a servir así un archivo en winrar ustedes van a extraerlo gente el programa acá en su computadora y también gente va a venir ahí los archivos para que ustedes lo puedan ver los drivers instalando la divergente por lo general son drivers generales para samsung que les va a venir ahí en este archivo ahora vamos a buscar el programita que hemos descomprimido acá en nuestro escritorio para comenzar con el proceso gente de eliminar la cuenta de google vamos a abrir el programita que tenemos acá abrimos gente ejecutamos el programa entonces nuestra computadora cerramos esta pestaña que es algo que no tiene que ver nada y acá lo tenemos listo este programita gente es el programa más fuerte que necesitamos entonces una vez que estemos ahí pues gente hay que conectarlo el cable usb a nuestro teléfono perdón de la computadora y lo vamos a dar donde dice bypass frp en este caso lo damos ok ahí te dice que debe estar conectado a una red wifi o tener internet gente listo lo vamos a dar a ok listo ahí vamos a esperar un momentico nada más para que nos arroje el launcher listo ahí vamos a dar en ver ok vamos a dar en ver y te va a llevar a Google listo gente acá a partir de esto vamos a hacer otro tipo de proceso ya listo ya acá pueden quitar el cable gente y vamos a dar a aceptar y continuar siguiente no gracias listo gente acá vamos a ir al buscador y vamos a buscar Galaxy Store buscamos gente y esperamos que nos cargue entonces porque el internet está un poco lento nos vamos acá a Galaxy Store que sería la página oficial de Samsung actualizamos este Galaxy Store gente para que nos pueda acceder listo acá lo vamos a aceptar acá en este punto vamos a actualizar la aplicación gente esperamos entonces que se actualice nada más listo si es que te bota al principio gente así como en este caso que me sucedió vas a colocar el cable nada más de la computadora y lo das acá donde dice bypass frp en el programita que tenemos gente vamos a ir a ok ahí vamos a esperar un momentico nada más se va a lanzar el launch verle as y listo desconectas nuevamente acá nos vamos a ubicar en la personita configuración about condiciones y políticas de youtube listo llegamos a Google Chrome entonces acá buscamos nuevamente Galaxy Store listo acá le damos en esta página aquí en este caso ya se nos actualizó Galaxy Store cerramos esto una vez que estamos acá en Galaxy Store gente lo vamos a buscar la siguiente aplicación que sería FlyServiceHiden buscamos y como tú puedes ver gente no se nos aparece que vamos a hacer acá cuando te aparece la aplicación gente es porque ya no está disponible en el teléfono solamente vamos a descargar por ejemplo perdón vamos a iniciar la sesión pero para eso va a pedir gente que tú descargas alguna aplicación para que puedas acceder a tu cuenta de Samsung account ahí por ejemplo va a pedir mi cuenta de Samsung account yo lo voy a colocar gente listo ahora le vamos a dar en iniciar sesión y acá es donde te va a pedir que tú verifiques gente con un código que te enviará hacia tu teléfono es normal gente para que son políticas de Samsung account que te pone para que tú puedas acceder nada más vamos a esperar que se inicie sesión gente ahí lo vamos a dar en aceptar aceptamos acá es donde te va a pedir el código si es que no te sale el código gente lo vas a dar verificar por mensaje de texto y ahí te va a enviar un código a tu teléfono para que lo puedas colocar vas a esperar nada más que te lleve el código para colocarlo acá en lo que sería nuestro celular que estamos eliminando la cuenta listo entonces ese es el código gente lo vamos a poner acá y hacen iniciar sesión gente lo vamos a dar en cancelar acá vamos a esperar un momentico acá podemos dejar de instalar la aplicación como ya he iniciado sesión gente no voy a descargar voy a ir atrás ojo no hemos encontrado no hemos encontrado play server skyden lo que vamos a hacer es buscar la otra aplicación que sería acá en el navegador de google perdón vamos a buscar la palabra de gsm neo vamos a buscar como estaba repitiendo gsm neo en google acá lo tenemos la primera página y acá vamos a esperar gente para que se nos cargue el contorno de gsm neo entonces como tú puedes ver acá lo tenemos google play service hyden que necesitamos encontrar a ver vamos a instalarlo a ver si es que es verdad si nos funciona acá le damos en instalar listo gente ahí dice este contenido ya no está disponible ahora si vamos en aceptar vamos a ir atrás no se puede instalar en este caso play service hyden que estamos buscando en galaxy store vamos a ir atrás y vamos a hacer lo siguiente gente acá vamos a instalar primero quickshow toolmaker aceptamos listo descargamos ahora vamos acá en archivos este iconito de archivos aquí también lo descargamos gente esto si está en galaxy store por eso es necesario utilizar la cuenta de samsung account para que se pueda descargar cualquier aplicación entonces vamos a esperar nada más que se descargue para comenzar o continuar con el proceso acá lo vamos a abrir gente y en este caso dice vector de archivos acá vas a download acá te va a poder hacer la aplicación que hemos ganado que sería quickshow toolmaker entonces lo vamos acá en continuar e instalar acá si nos va a dejar instalando más gente en este punto entonces lo vamos acá a abrir aceptamos y esperamos que cargue todas las aplicaciones acá vamos a buscar la aplicación que sería choslook en este caso choslook como su nombre mismo le dice que estaría en la parte vamos a buscar desde un principio primero vamos a ir a ajustes abrimos ajustes y acá vamos a buscar gente la aplicación que sería choslook como va a aparecer la aplicación debajo de la aplicación entonces como estaba repitiendo hay que buscar acá en la parte de arriba ajustes gente y te va a aparecer la primera aplicación que sería la de acá entonces vas a abrir y te va a desplegar un menú gente acá hay varias opciones y la que tenemos que buscar sería choslook gente en este caso vamos a ir una por una buscando yo me voy a saltar porque ya más o menos sé dónde se encuentra esa aplicación que necesito para hacer más corto el video gente vamos a buscar entonces de forma rápida más o menos está por esa parte de acá vamos a buscar solamente gente en la pantalla desplegada de ajustes ahí van a buscar esa opción gente porque en otra parte no lo van a encontrar entonces es necesario que lo busque solamente ahí en esa parte de ajustes ahora vamos a buscarlo la aplicación ahora vamos a buscarlo gente de manera detenida para poder encontrarlo porque si no no lo vamos a encontrar listo gente acá tenemos choslook chos screen look esta es la aplicación gente que tenemos que buscar es la que lo tengo acá en este que donde dice chos screen look que vamos a hacer acá gente vamos a dar un click y lo vamos a dar en prueba listo ahí te llevará que coloques un patrón y acá lo vas a colocar perdón un pin o un patrón como tú desees yo le voy a colocar un pin listo lo doy en siguiente confirmo el pin listo gente una vez que hayas hecho pues ya puedes reiniciar el tel dispositivo y ya estaría reemplazando el pin por el pin que tenía anteriormente entonces gente eso sería todo en lo que es la cuenta de samsung a 51 cuando no nos aparece el google play service hayden en este caso gente dejen su gran like y una suscripción por el video listo gente acá ya tenemos el dispositivo reiniciado colocamos el pin que hemos reemplazado hace un momento y te va a llevar nuevamente la pantalla de configuración para que empieces a configurar el teléfono y normalmente gente ya esto se va a avanzar con normalidad no te va a pedir cuenta de google gente descripción nada más acá de saltar los pasos acá está el siguiente acá es donde lo vas a dar el siguiente hay que estar conectado al wifi gente y acá es donde te va a pedir el pin o la cuenta de google que nosotros anteriormente le hemos colocado un pin del 1 al 5 entonces gente eso sería el reemplaz de la cuenta de google para que ya no puedas acceder o ya no te pida la cuenta del dispositivo que estaba vinculado anteriormente ahí entonces vamos a esperar ahí dice comprobando información te pide la cuenta entonces te vamos a colocar el pin nada más nosotros y normalmente gente va a pasar ahí nos dice comprobando información acá dice omitir gente vamos a dar a omitir omitir esperamos un momento para que se termine la configuración de lo que sería este Samsung A51 aceptamos acá los acá desmarcamos las notificaciones lo vamos a aceptar esperamos que los últimos retoques para que se nos termine de configurar el teléfono ahí esperamos nada más gente listo ahí finalizamos la configuración gente y hay que eliminar el patrón que hemos puesto perdón el pin para que no tengamos ningún problema porque si caso contrario te olvidas vas a entregar el dispositivo así como te trajo el cliente gente y esto sería algo como no has hecho nada acá le vemos no gracias listo gente ya está todo entonces hecho nos vemos en un próximo video